Tenemos contacto ahora, Monse. Sí, tenemos contacto con Daniel Ose, de Lulia Móvil. Tomamos de inmediato contacto Daniel para que nos cuentes información. Pero Monserrat y Luis llegamos hasta el sector Camilo Enríquez, en Concepción, muy cercano al Cerro La Pólvora, pero una situación que tiene muy triste a una familia, luego de que, de acuerdo a lo que ellos nos habían contado, otro vecino, de forma inexplicable aparentemente, envenenó a dos mascotas sin ningún motivo aparente, una situación que ha afectado profundamente a esta familia y queremos en este momento conversar con el dueño de estos dos animales. Patricio, bueno, me imagino la tristeza es muy profunda porque esto ocurrió hace solo un par de días. ¿Cómo ocurrieron las situaciones? No, ocurrieron el día domingo como a las 6 de la tarde. Mi hija partió con mis dos perritos para la esquina, andé a una placita, como a la media hora después llega mi hija, llorando que a mi perro le había dado un ataque. Llego, voy corriendo, mi perro tirado en toda la escalera, tirado, tieso, que en algún momento pensé que le habían envenenado, que le había dado un ataque. Empecé a hacerle cariño, le hablaba, nada. Y el caballero que estaba ahí, había un caballero sentado en su escalera de su casa, me decía, dale agua, dale agua. Yo no le decía, pero cómo, si no tengo dónde darle agua al perrito. Lo empecé a tomarlo en brazos, le hacía cariño en sus piernas porque estaba diececito. De ahí lo subo a la encima, como al pasajito. Y me llega un amigo, me dice, hermano, me dice, ese perro lo envenenaron. Tú le da agua, va a morirse más luego, me dice. Yo le dije, no, hermano, si no está envenenado el perro. No, si la lengua la tiene morada. Y me vengo con mi perro para acá, y al subir la otra escalerita ahí, el perro dobla su cuellito en mis brazos y muere. Mi señora llega con un poco de leche, le da leche, no, la bototoba. Y no, los dejó, los dejó más la muerte de él. Lo traje aquí, lo dejé ahí para enterrarlo. Y después de la tarde, más tarde, empezamos a echar de menos al otro. En esa misma hora, cuando mi hija me vino a avisarme que mi perro le haya dado un ataque, el otro estaba escondido debajo de mi casa. Pero nunca pensamos que también le hayan dado veneno. Y cuando lo venimos a pillarlo, también estaba muerto. Don Patricio, ¿cómo se llamaban esos animales? ¿Y qué razas eran? ¿Hace cuánto tiempo ustedes también lo tenían acá? No, el gufi era un quichito nomás. Pero ya del 2008 lo tenía, a fines del 2008 lo tenía, me lo regaló mi compañera de trabajo. Ya iba a cumplir para los 10 años. El otro día, el C era el gufi. Y el dingo, de los 10 años, era un mestizo labrador con aquita. Pero eran los más queridos de mi hija. Y la que más sufrió fue mi hija con la muerte de sus perritos. Por eso usted me decía que usted incluso vieron a un vecino que intentó envenenarlo. Mi hija vio al vecino cuando le estaba dándole la caluguita, le estaba dándole como una pastillita a los dos perros. Y el hombre se va diciendo que no, que él no fue, que no lo mató. Y en momentos de rabia yo llegué, fui a su casa. Y por ahí le quebró un virio porque el hombre tiene fama de mata perros. Hay harta gente que me ha dicho que el hombre ha matado varios perros. Ya donde usted si tiene esa mala fama, no le va a creerle a las personas que no fueron. Y por lo menos mi hija los vio, yo le voy a creerle más a mi hija que a él. Bueno, don Patricio, queremos agradecerle por supuesto su tiempo, ¿cierto? En conversar con nosotros, en contarnos también su testimonio, muy afectado producto de lo que ocurrió. Chicos, ustedes lo escucharon, eran sus mascotas. Ellos eran prácticamente parte de la familia. Y de acuerdo a lo que nos decía recién, ¿cierto? Acá el vecino, otro residente del lugar, sin motivo aparente, simplemente les quitó la vida a estas dos mascotas. Daniel, es terrible la noticia que nos está relatando. Los vecinos, lo preocupados que están y como dice ella. O sea, como dice él, perdón, que su hija es finalmente la que sufre por la pérdida de este perrito que lo acompañaba durante tanto tiempo. ¿Hay más antecedentes, Daniel, de qué habría pasado verdaderamente con el envenenamiento o con la muerte de estos perros? ¿Se sabe si es que es efectivamente el vecino a quien él inculpa el autor de la muerte del perrito? ¿De acuerdo a lo que ustedes han podido conocer en el momento, ustedes tienen certeza de que efectivamente esta habría sido la persona que le quitó la vida a sus animales? Sí, no hay duda. Y cuando llegaron, carabineros, porque cuando yo le quería leer el vídeo, el hombre estaba mintiendo porque la hija decía que estaba trabajando, él decía que andaba comprando el pan. Y si en el momento que mi perro le dio el ataque y estaba ahí, ¿cómo iba a estar comprando el pan? Y estaba trabajando. ¿Cuál de estas tres cosas era lo que, en qué parte estaba entonces? ¿Hay alguna denuncia que ustedes ya han hecho hasta el momento? No, estamos esperando con mi abogado que nos llegue la notificación de la demanda porque a él le he quebrado el vídeo al hombre y le ponemos la contrademanda por la muerte de los dos perros. Esa es entonces la acción legal que ellos están esperando para realizar cierto producto de esta situación, pero queremos quedarnos también con otra imagen. Nos contaba recién Patricio que anoche ellos adoptaron dos perritos. Uno de ellos, justamente se llama como aquel que falleció, es Dingo. Mostremos justamente, Andrés, cuáles son estos dos animales, cierto, que han llegado pequeñitos. Uno es el que ustedes están viendo ya. ¿El nombre de esta mascota, Patricio? Lucas, el negrito es Lucas. Lucas. Y el que tenemos en este momento, Andrés, que tiene justamente su señora en los brazos, es Dingo. Es un pequeño, es una raza muy parecida a un dálmata, al parecer. Ah. Sí, algo parecido. Sí, parecido a un dálmata, chicos. Y ellos lo han visto como una oportunidad nuevamente, por su cercanía, cierto, que tienen con estas mascotas, de darles la posibilidad también a ellos, adoptándolos, cierto, y también poder mostrar ese cariño que ellos tienen luego de la noticia que les hemos contado y que habría causado, cierto, otro vecino que aparentemente intentó quitarle la vida a través del envenenamiento a sus mascotas. Claro, la verdad es que es bonita la imagen para cerrar esta triste noticia. Estamos hablando de un delito, estamos hablando de que ahora el maltrato animal está penado por la ley. Se pueden hacer denuncias a través de la PDI, a través de carabineros. Y la verdad es que vamos a esperar el resultado final de esta investigación. Que vuelvo a insistir, la ley Cholito protege a nuestras mascotas y también genera algún tipo de derechos y deberes también en los dueños. Y qué bonita imagen de que ellos muestran el amor que tienen por los animales, a pesar de que están viviendo este duelo, este dolor, quieren volver a tener mascotas y entregarles cariño a ellas. No solamente el cariño que le entregan las mascotas a nosotros, sino que el cariño que ellos le entregan a los animales. Daniel, de todas maneras, nosotros nos quedamos atentos a las denuncias que se hicieron y a la investigación posterior a eso. Hoy día no nos podemos referir a un presunto culpable si es que efectivamente no tenemos las pruebas evidentes. Vamos a tener que estar súper atentos a lo que sucede ahí. No nos cabe duda la tristeza hoy día de los vecinos, pero como lo hizo Luis, lo positivo es que adoptaron a nuevos perritos y que también les van a entregar un bonito hogar y que los van a recibir ahí moviéndoles la colita, como es habitual de los perros, Daniel. Y entregarles también alegría, entregarles una sonrisa, porque ustedes pudieran escuchar en el relato de esta familia lo profundamente afectados que están luego de todo lo ocurrido. Vamos a quedar, por supuesto, pendientes de qué es lo que dictamine la justicia respecto a esta situación, quién es efectivamente la persona responsable por lo ocurrido, pero por lo menos ellos ya tienen la esperanza de encontrar nuevamente otros dos animales a quienes poder prestarles todo el amor que ya le entregaron a sus otras mascotas. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. Agradezarle también a los dos vecinos y mandarle lógicamente nuestros cariños por esta situación. Muchas gracias, que tengas buen día. Bien. Se está haciendo mucho, Ramón, es el tema de adoptar más que comprar. Hay muchas campañas de... Uno pasa por el centro de Concepción o por el centro de la ciudad y hay muchas agrupaciones que están, digamos, dando en adopción muchas mascotas. Es buena esa opción también, en vez de comprar, adoptar. Sí, bueno, en Nicanor, en la gala del Festival de Viñas, este diseñador, entró con un perrito, entró con un perrito y en el chaleco, hecho por el diseñador, que era de la misma tela, además de su chaqueta, escribió, adopta, no compre, en aloción a su perrito, que también era adoptado hace más de un año. ¿Cómo se llamaba el perrito? No, no, no recuerdo, pero vi la fotografía. McRiff tenía un nombre así. ¿Pomposo? Ahí lo estamos viendo. Ah, no recuerdo bien el nombre del perrito. Nicanor Bravo es el diseñador, claro, ya lo habíamos dicho, pero su perrito se llama McRiff, si no me equivoco. Tiene un nombre claro, así medio... Sí, pero él lo hace en aloción como para... Un labrador, fíjate. No era un labrador, mezcla con un labrador, porque lo adoptó de la calle. Es un perrito que no es de raza, por así decirlo. Oye, pero yo en Santiago, que estuve el fin de semana, vi un pitbull de raza en la calle, botado, muy maltratado y... Era muy peligroso. Pero era muy manso, digamos. Ya, claro. Hoy día tenemos que entender también lo que pasa con la ley Cholito, producto también de eso, hablamos de esta noticia. O sea, hoy día está penado por la ley, por ejemplo, en venerar a un animal que además estaba detrás de una casa. Así que nos vamos a quedar con lo que hay también en la justicia, como dice el Daniel en esta noticia, que es bien triste.